¿Te ha pasado que no sabemos qué hacer cuando vemos a nuestra planta así? En este vídeo quiero ayudarte a solucionar el problema más común y es recuperar a una de las plantas más difíciles, pero más hermosas, la peperombia. ¡Bienvenido! Existen siempre dos principales razones por las cuales siempre les pasa esto y es uno debido al exceso de riego o falta de riego y también tiene mucho que ver el sustrato. Tengo estas que son reproducciones también por hojita. Eso nos pasa cuando ya tenemos mucho tiempo en la jardinería que desde que la vemos aprendemos a reconocer qué es lo que le está pasando y se ve lo saludable de la planta, se ve las deficiencias o las carencias que ellas tienen y entonces desde que la vemos sabemos qué es lo que le está pasando o qué es lo que necesita. Ella tiene mucho más tiempo y ya de esa hojita en estos brotes a ella ya la estoy regando directamente el sustrato con agua para hidratarla porque ella ya tiene la raíz más grande, pero por ejemplo a las reproducciones que tengo acá entonces les estoy haciendo el riego porque están desarrollando raíz y para no encharcarla les estoy haciendo el riego únicamente con un atomizador. Por el momento no tengo un día específico sino que cuando el sustrato ya está seco pero no por completo le estoy haciendo los riegos igual que a ella. No tengo día específico de regarla sino que cuando noto que ya el sustrato se va secando entonces ahí es donde les hago los riegos. Por ejemplo, el sustrato que es un sustrato muy orgánico y le hago los riegos solamente para hidratarla porque apenas se están desarrollando raíz. A todos nos pasa que vemos una planta muy muy linda, muy desarrollada y decimos necesitamos tenerla y de repente en un momento o el siguiente día la encontramos así. Esa planta se desarrolla en un ambiente tropical entonces es un ambiente que necesita mucha humedad ambiental, un ambiente fresco, sombra completamente, no tolere el sol, no ha desarrollado ese mecanismo para defenderse del sol. Sé que pueden haber algunas que ya nacen así en sol y ya nacen con ese con esa protección o ese mecanismo de defensa pero generalmente las peperomias son full sombra. A mí me encanta hacer la decoración con estas macetas. Es una maceta de cerámica. Sé que puede ser una maceta como cubre macetas. Generalmente esto va así cuando compramos o adquirimos la planta entonces la tenemos así. Generalmente puede usarse como cubre macetas pero a mí me gusta hacerlo directamente en la maceta. Eso sí que los riegos son muy diferentes porque son riegos más pausados. La cerámica hace que se evapore más lento el riego, el agua. Entonces deben de ser los riegos mucho más pausados. Generalmente con esta planta no he tenido problemas con ella. Entonces notamos que sus hojas inclusive se pueden caer así como esta. Es porque ya están totalmente deshidratadas. Ella ya está totalmente deshidratada. Entonces lo que podemos hacer es reproducirlas. Por eso es que tengo yo muchas hojitas porque son fáciles para quedarse. Entonces estas lo que podemos hacer es reproducirlas. Hay otras también que se puede ver desde el tallo marrón o café. Entonces ese ya es otro problema. Ese problema es que se están pudriendo. Entonces el problema lo notamos acá. Pero realmente lo que le está pasando es un problema de raíz. Entonces no tiene nada que ver. Esto es el resultado del problema que está pasando acá en la raíz. Entonces generalmente lo que hago es el sustrato está totalmente diferente. El sustrato ideal para ella es un sustrato que utilicemos como para una suculenta. Esta ya se desprendió. Es por exceso de riego. Es que es muy difícil lograr saber. El problema de acá ha sido el sustrato. Entonces esta también la vamos a reproducir la raíz. Ese es el problema. La raíz se pudrió completamente porque se regó demasiado. Entonces el sustrato no logró absorber totalmente el agua. Las raíces también se caen hasta los tallos. Entonces el sustrato no le favorece. Entonces podemos hacer dos cosas. Uno, reproducción por mata que podemos reproducirla separando las matas o dejándola así. Entonces ella ya no tiene raíz. Entonces lo que podemos hacer es uno, ponerla directamente en agua a que envuelva a incentivar las raíces acuáticas que es un proceso mucho más lento. O dos, ponerla directamente a un sustrato que realmente sea ideal para ella. En esta ocasión vamos a hacer directamente a un nuevo sustrato. Y ya muy por encima nos vamos a dejarla muy llena del sustrato. Y vamos a hacer los riegos como una reproducción. Es que realmente es como una reproducción por hoja porque no tiene raíces. Entonces vamos a hacer los riegos con atomizador. Han pasado cinco días luego del trasplante y sus hojitas siguen hidratándose. Se pueden ver algunas mejorías de algunos tallos que se están hidratando. Algunas hojitas que también se van a caer, que se van a terminar de podrir. Y eso es completamente normal. Luego de una semana, continúa así. Vamos a hacerle el riego porque el sustrato ya necesita estar hidratado nuevamente. El sustrato está seco, aún siguen las hojitas arrugadas, pero están en proceso de hidratarse. Algunos tallos ya han mejorado, pero la mayoría aún sigue deshidratada. Quiero mostrarte el resultado. Luego de 17 días hidratándola, 17 días cuidándola. Estos son los resultados. Se ven sus hojas súper hidratadas. No parece realmente la planta que logramos recuperar, pero está súper bien, súper hidratada. Se ve súper diferente y está más hermosa que nunca. Así que quiero que también este video te ayude mucho para que puedas recuperar tus plantas. No nos debemos de dar por vencidas. Durante el proceso perdió muchas hojas, se pudrieron algunas, no se pudieron recuperar, se secaron algunas. Pero está súper hermosa y con paciencia y con mucho amor se puede lograr este resultado. Te invito a que te suscribas a mi canal para mucho más contenido. Chao, nos vemos pronto.